Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 Nika, suscríbete y activa todas las notificaciones. Ibrahim Raisi, el presidente de Irán, aterrizó en Nicaragua la tarde del 13 de junio del 2023. Es el primer viaje diplomático del mandatario persa a América Latina, en el que además de reunirse con la comitiva de Daniel Ortega, decidió fortalecer sus lazos con la Venezuela de Nicolás Maduro y la Cuba de Miguel Díaz Canel. Compartimos con el pueblo de Irán, cuyo presidente hoy nos visita aquí en Nicaragua. Compartimos esa profunda fe. Estos que son considerados países amigos de Irán en el escenario internacional conforman el mismo bloque de dictadores de la región. Al igual que Irán, promulgan una retórica antiimperialista en la que apuntan como el enemigo a Estados Unidos. Pero las cuatro naciones, incluida la dirigida por Raisi, son señaladas de imponer una represión creciente y constante contra sus ciudadanos. Además, el presidente iraní Ortega y Maduro son acusados por tribunales internacionales de crímenes de lesa humanidad. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su mujer, la también vicepresidenta Rosario Murillo, cometieron crímenes de lesa humanidad, según un informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos en el país centroamericano. Hola, soy Slish Villachica y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Irán, el enemigo de Estados Unidos con el que Ortega quiere jugar en geopolítica mundial. Marlin Van Maceda estableció comunicación con ex diplomáticos, ex jefes del ejército de Nicaragua y analistas para profundizar sobre esta visita de Tejerán a Managua. Adelante Marlin. Muchas gracias Slish, iniciamos. Aquí con nosotros el hermano presidente de la República Islámica de Irán, Ibrahim Raisi. Bienvenido. Así, Daniel Ortega sellaba la visita del presidente de Irán, Ibrahim Raisi a Managua. Un encuentro cuestionado y que ha generado expectativas por considerarlo una provocación para Estados Unidos. Irán se ha declarado enemigo de Washington. Especialistas afirman que estos acercamientos no derivan en beneficios económicos para Nicaragua y que por el contrario lo ponen aún más en el radar del gobierno de Joe Biden debido a su amistad con regímenes como el de Venezuela, Rusia, Cuba y por supuesto Irán. No es una casualidad que la revolución en Irán triunfara en el año 1979 y que la revolución sandinista triunfara en el año 1979. Por eso siempre hemos dicho y repetido que somos revoluciones gemelas. Los regímenes de Teherán y Managua comparten prácticas dictatoriales y de violaciones a los derechos humanos. La presencia de Raisi es vista por algunos como una acción diplomática, pero otros calculan que hay un interés mayúsculo de cara a Estados Unidos, en especial en términos geopolíticos. Es una acción diplomática, protocolaria, consistente con la línea geopolítica que ha seguido el régimen dictatorial de Ortega y Murillo desde hace varios años, alineado con ciertos actores estatales, ciertos estados, que están desde una perspectiva global intentando hacer un contrapeso geopolítico al orden occidental. La visita del presidente de la nación terrorista de Irán es geopolítica de alto voltaje. Esto no ayuda en nada. Son 16 años de esa relación peligrosa con Irán y que, como te digo, genera una geopolítica o pone a Nicaragua en un escenario geopolítico de alto voltaje. Muchas promesas y pocos proyectos. Se ha hablado de hidroeléctricas, se ha hablado de proyectos agrícolas, tecnología moderna, cementeras, fábricas con implementación de nuevas tecnologías para el sector agrícola, para el sector productivo, diversos proyectos, lo que vos querrás. Y no se ha visto concretarse ninguno de ellos, ni en el ámbito energético, ni en el ámbito industrial. No se han visto estos proyectos. Enunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Al último que escuchamos es Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, en representación del régimen de Ortega. En marzo de 2022 decidió romper el silencio y denunciar a la dictadura que lo había colocado en esa silla. Hoy, desde la acera crítica, apunta como peligrosos los vínculos con Irán. Línea que también comparte el mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancam, quien desde su tribuna en Costa Rica analizó este encuentro entre Raisi y Ortega. Por otro lado, son relaciones estrictamente políticas anti-norteamericanas las que promueve Irán y que gustosamente Ortega facilita por su reiterada aversión a los Estados Unidos, sobre todo después del 2018, porque antes del 2018 era prácticamente el que cuidaba las fronteras norteamericanas en base a los convenios que habían hecho con el presidente Barack Obama. Luego, hay una serie de convenios no cumplidos desde el 1979 con los iraníes, por lo cual, digamos, en las áreas de salud, transporte, agricultura, tecnología, etc., no han tenido ninguna, ningún desarrollo, ningún avance absolutamente. Entonces, lo que necesita Irán es mantener presencia política y promover el terrorismo desde un lugar más cerca a los Estados Unidos. Y en una lucha permanente contra los imperios que a lo largo de la historia han tratado de apoderarse de estas tierras, de estos pueblos, de estos continentes, en América, Latina y el Caribe. Los que en el occidente y en Estados Unidos pretenden ser democráticos y defender la democracia, actúan al revés y no respetan los países y los gobiernos que siempre son elegidos con el voto popular de sus pueblos. Ellos mienten sobre sus pretensiones de la democracia y de derechos humanos. Desde el año 2008, un año después del retorno de Ortega al poder, se establecieron convenios con el país islámico para llevar a cabo la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas, de las cuales aún no hay avances. También se prometió la edificación de 10.000 viviendas populares, una planta de construcción de equipos agropecuarios, la entrega de 4.000 tractores, la construcción de cinco plantas procesadoras de leche, de dos muelles adicionales en Corinto, con una inversión de 36 millones de dólares, fábricas de cemento, sistemas de riego y de agua potable, así como la construcción de un puerto de aguas profundas en el Caribe, resume el analista Enrique Saenz, proyectos que solo se soportan en el papel. Lo que sí es cierto es que las administraciones de Irán y Nicaragua son señaladas como terroristas y sobre sus líderes pesan denuncias por crímenes de lesa humanidad, fraudes electorales, aplastamiento a los derechos de las mujeres y eliminación de la democracia. Se les atribuye además una deriva autoritaria y represiva. Expertos aseguran que el verdadero objetivo es presentarse como una sólida alianza que comparten un enemigo en común, Estados Unidos. Ustedes lucharon contra el imperialismo y triunfaron. Ustedes lucharon contra el saqueo, las exigencias y deseos ilegítimos del imperialismo y triunfaron. Ustedes durante todos estos años resistieron contra las conspiraciones del imperialismo y triunfaron. El gran pueblo de Irán conocía muy bien las conspiraciones y los trucos y los planes de los enemigos imperialistas y resistió frente a todas sus conspiraciones, resistió durante los ocho años de la guerra impuesta y triunfó. Existe mucha similitud entre la revolución islámica de Irán y la revolución sandinista del pueblo de Nicaragua. Otro de los puntos que llamó la atención de Sam Kam fue la alusión de Ortega a Qasem Soleimani, asesinado en 2020 en un ataque relámpago en Irak. Soleimani era un alto mando militar iraní, considerado un héroe en vida en su país y al que Washington atribuía la muerte de cientos de sus ciudadanos. Estados Unidos se adjudicó la operación. Empezamos con una noticia de última hora. El Pentágono acaba de confirmar que siguiendo instrucciones del presidente Trump mató a Qasem Soleimani, el comandante de la fuerza Quds de Irán. Soleimani, general iraní y comandante de las fuerzas Quds, murió en el bombardeo, mientras realizaba una visita oficial en Bagdad. Se le acusaba de respaldar a grupos considerados terroristas, como Hezbollah en Líbano y varias milicias en Irán y Siria, entre ellos el Estado Islámico. A todos los héroes y mártires de Irán, y en particular al general Qasem Soleimani, que fue asesinado por el imperialismo yang. Cuando él luchaba contra el terrorismo, que alayhe terrorismo mubarazé mekert. Y los yanquis alentaban el terrorismo, y los yanquis aceptaron tranquilamente, que habían cometido el crimen. Pero eso no doblega al pueblo iraní, y tampoco atemoriza a los pueblos del mundo. Lo que había es una condena contra ese crimen. Los pueblos han condenado ese crimen. Y en este día dándole la bienvenida al presidente de Irán, guardamos un minuto de silencio por el martir de la República Islámica de Irán, general Qasem Soleimani. Digamos, el discurso de Daniel Ortega lo dedicara a homenajear a Qasem Soleimani, que era el jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Esta fuerza es un grupo secreto de operaciones extraterritoriales que tenía, digamos, como objetivo desarrollar acciones militares en cubiertas fuera de Irán, utilizando a Hezbollah, utilizando a Hamas. Entonces, es muy llamativo que Ortega haya dedicado tanto tiempo a homenajear a Soleimani, que, digamos, se sabe que fue ejecutado con un misil guiado por drones en Irán. Entonces, o en Irak, más bien. Entonces, es decir, esta visita no se enmarca en ningún beneficio o en áreas de beneficio para el pueblo nicaragüense, sino que es la obsesión antinorteamericana de Daniel Ortega y que ahora encuentra terreno fértil con el presidente iraní, que no esconde también su aversión hacia los Estados Unidos. Enseguida regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. En esa visita, el mandatario iraní llegó acompañado de su esposa, la primera dama de la República Islámica de Irán, Yamila al-Mol-Jodá, quien presentó el libro Celda número 14 y filosofía de la educación, que hace parte de la religión musulmana y que es percibido como una provocación contra la Iglesia Católica de Nicaragua, la que Ortega ha puesto contra las cuerdas al punto de tener encarcelado a un obispo y ordenar congelar las cuentas bancarias de la institución religiosa. Lo único nuevo en este caso que me llamó la atención es la visita de la esposa del presidente de Irán. Hay que recordar que él es un religioso, él es un clérigo musulmán, aparte de ser presidente de Irán, y es por esto que la visita de él viene acompañada de su esposa que viene dedicada exclusivamente a promover la cultura y la religión musulmana para provocar, para hacer enojar a la Iglesia Católica. Esto es algo nuevo porque parece que va en serio, trajo libros, trajo ideas y está conectándose con los ministerios de la familia, con la Procuraduría, con el Ministerio de Educación. Entonces, esa parte de promover cultura islámica en Nicaragua es la parte que es novedosa y peligrosa y que busca hacer enojar a la Iglesia Católica. Hay que recordar que el dictador Ortega está en guerra contra la Iglesia Católica y esa parte es un aspecto que creo yo es novedoso. John Kirby, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, mostró su preocupación por las intenciones del régimen iraní de expandir su influencia maligna en el hemisferio occidental y de socavar la democracia y la seguridad en América Latina, aunque prefirió no pronunciarse sobre los encuentros de Raisi con el trío de países dictatoriales de América Latina y el Caribe. La comitiva de Raisi estuvo compuesta por altos cargos, entre ellos, jefes militares, diputados y el canciller de Irán. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículos66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículos66.com pleca donar. Muchas gracias. Hasta aquí llega esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Este episodio lo dirigió Marlin Balmaceda. Gracias por escucharnos.